En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos importantes aquí en la región y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo de un lunes 5 de diciembre. Aquí en la carrera cuarta con calle 17A del barrio El Carmen, exactamente en la tienda Provisiones E, usted fue hallado el cuerpo sin vida de un habitante de calle conocido como El Paisa. Anoche se llamó la policía, se llamó la ambulancia, llegaron dos ambulantes, este caso se presentó a las 8 de la noche, llamamos la ambulancia, se presentaron dos, se fueron porque vieron que no era accidente, como aquí no se les paga a ellos, porque ellos reciben por cada persona accidentada, reciben 100 mil pesos y como era una persona de la calle se fueron y no les prestaron los primeros auxilios, que no debería haber sido así, deberían de verles prestar los auxilios. Llegaron dos patrulleros, hicieron lo mismo, también vieron y se fueron con la misma. La comodidad lo recogió, le regalaron la sábana, le dieron un jugo y lo dejaron ahí como la autoridad, ni la ambulancia le perdon servicio, era como era de la calle y vamos a ver que captaron esta mañana que el señor se había fallecido en las horas de la mañana. Manuel Ramón Camarillo Almenares falleció en un centro médico de Valledupar luego de sufrir un accidente de tránsito en Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar. El adulto mayor conocido como Mane se movilizaba como pasajero en un camión que se volcó en la vía el pasado primero de diciembre. Con la presencia del ministro de transporte Guillermo Reyes inició la operación de las 12 nuevas rutas del sistema integrado de transporte público de Valledupar. Vamos a salir a una tarifa de tan solo 2.000 pesos para que nadie se resista al sistema estratégico de transporte. Adicionalmente eso en la primera etapa, digamos de pedagogía, de inicio del sistema vamos a recibir solamente efectivo, pero con posterioridad vamos a ir induciendo a las personas a que se pasen a la virtualidad, al pago electrónico. Un hermano murió y otro resultó gravemente herido en un accidente de tránsito registrado en la glorieta de la terminal de transporte de Valledupar. La persona fallecida fue identificada como Luis Eduardo Pérez, quien fue trasladado al centro médico donde los galenos confirmaron su deceso, mientras que su hermano permanece bajo pronóstico reservado. De acuerdo con la gran encuesta del Caribe Colombiano 2022, el alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, se posesiona como el mandatario del Cesar con la mejor imagen positiva, superando el 70%. Tras permanecer 13 días luchando por su vida en la clínica médicos limitada de Valledupar, falleció Roger Martínez, luego de ser herido a la altura de la cabeza con objeto contundente, al parecer en medio de una riña registrada en el corregimiento Villa Germania, jurisdicción de Valledupar. Es de mencionar que por este hecho hay una persona capturada. El hecho ocurrió el pasado 19 de noviembre en un lugar abierto al público, luego de que al parecer la víctima sacara a bailar a una mujer, siendo agredido posteriormente por el compañero de la mencionada. Familiares de la adulta mayor Josefina Daza, quien es la inspiración de las diferentes canciones de Alejo Durán, aseguran que Asbe Salud le suspendió el servicio de home care. La septuquinaria padece de epilepsia, Alzheimer, demencia senil, entre otras patologías, y además deben realizar con urgencia el procedimiento de gastrotomía. En la vía del corregimiento Río Seco, al norte de Valledupar, un carro que al parecer impactó contra un motociclista, le causó la muerte de manera inmediata. La víctima, que era oriunda de San Juan del Cesar, La Guajira, y de profesión radiólogo, reside en el barrio Sicarare, fue identificada como Cristian Enrique Brito Polo, de 36 años. De cinco impactos con arma de fuego, fue asesinado Ferney Torres Angarita, en el corregimiento Los Besotes, jurisdicción de la Gloria Cesar. El hoy fallecido se encontraba a las afueras de un establecimiento público, cuando fue abordado por dos sujetos en motos, quienes sin mirar palabra, le dispararon.